Antes de iniciar este video te cuento que actualmente estoy regalando uno de los mejores celulares gama media que existen actualmente y si quieres ganártelo simplemente debes suscribirte al canal e ir al enlace que dejo en la descripción o en el comentario fijado. Ahora sí, comenzamos. Hace unos días me dio por ir a una tienda de estas en las que venden celulares y preguntar cuál era el teléfono más barato y cutre que tenían. Obviamente con Android porque tampoco es que iba a comprar una piedra con teclas. Mi finalidad con esto era regalarle ese teléfono a un amigo al cual hace poco le robaron su Galaxy Note 9 para que al menos tuviera cómo mandarle mensajes de WhatsApp a su madre. Terminé comprando un teléfono de 50 dólares. ¿Y qué tan malo puede ser un dispositivo de ese precio? Pues bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Primero que nada el teléfono este tiene un precio muy, muy, pero muy bajo. Estamos hablando de alrededor de 50 dólares. Aunque eso es ahora porque se ha devaluado. Antes era un poquito más caro, alrededor de 60 a 70. Por ese precio cualquier persona con algo de sentido común sabrá que el teléfono no es ninguna maravilla ni tampoco es que tenga las características más sorprendentes del mercado. El chiste de este video es ver hasta dónde es funcional un teléfono extremadamente barato. Este nene cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 480 x 960 píxels del tipo Super AMOLED... ¿Qué dijeron? No, qué va. Del tipo TFT LCD. Es decir, una de las más básicas. Y es que si tuviéramos que definir este dispositivo en una sola palabra sería esa. Básico. Pues este es un equipo centrado principalmente a llamadas y a aplicaciones como Facebook, Messenger o Instagram. No, obviamente en sus versiones Lite. Es más, el cachivache este trae Facebook Lite preinstalado. ¿Qué les puedo decir? La calidad de la pantalla, una porquería. El sonido, también. El diseño, también. Pero la cámara, también. ¿Qué esperaban? ¿Que fuera mejor? Pues no, absolutamente todo en este teléfono es bastante básico tirando a cutre. Y tengo miopía, pero desde aquí ya estoy viendo al haters de turno llegar y decir cosas como Ay, te peé, pero todo el mundo sabe que es un teléfono barato. No veo por qué criticarlo, solo quieres visitar, te quedaste sin ideas. A ver, mi estimado cerebro de Mané. La intención de estos videos no es criticar estos teléfonos por ser básicos, porque ese es precisamente el objetivo para el cual fueron creados. Sin embargo, si ustedes buscan, se darán cuenta de que hay teléfonos en este mismo rango de precios con especificaciones no mucho, pero sí un poco mejores. Como por ejemplo el Verne Tore, que es unos 10 dólares más barato y tiene una batería que en lugar de ser de 2000 miliamperios es de 5000. Además de un procesador un poco más potente. Aunque la verdad, si somos sinceros, no es muy recomendable gastar menos de 150 dólares en un teléfono, porque lo más probable es que acabemos comprando una carcacha que nos van a dar ganas de tirar a la basura en poco tiempo. Como siempre he dicho, lo más recomendable para la gran mayoría de los usuarios es un teléfono de gama media, porque la gama baja es el infierno y la gama alta cuesta un ojo de la cara. En un teléfono como este hasta el Free Fire va mal y eso ya es decir mucho. Realmente no recomiendo comprar un celular tan barato, a no ser que vayas a usarlo unos días y después tirarlo a la basura o usarlo de pizapapeles. Lo mejor siempre, pero siempre va a ser que ahorres un poco más y te vayas por un gama media. Y bueno familia, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si es primera vez que vienen por aquí. Nos vemos en un próximo video, los quiero muchísimo, cuídense mucho, lávense las manos y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!